Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, les doy la bienvenida a un nuevo video del canal. Esta semana la metodología del video será un poco distinta a lo que han venido viendo acerca de mis videos. Va a ser una especie de trivia, es decir, una ronda de preguntas, donde con mi compañero Sergio, que ahorita van a verlo, nos vamos a hacer acerca de una serie, una ronda de preguntas de fútbol, obviamente. Entonces, vamos al reto. Esta semana, como verán, estoy con mi compañero Sergio. Hola a todos, ¿cómo están? Y el video de esta semana va a ser algo diferente a los videos que usualmente he hecho, donde quien falle las preguntas va a recibir un huevazo en la cabeza. Entonces, explica mejor la mecánica. Pues este juego trata de preguntas que nos vamos a hacer. Tienen 5 segundos para responder a cada una de las preguntas, y si responde mal o no responde dentro de los 5 segundos, se gana el huevazo en la cara. Entonces, empieza el reto. Vamos a hacer primero, para decidir quién inicia, vamos a hacer piedra, papel o tijera. Entonces, 2 de 3. Listo, vale. 1, 2, 3, piedra, papel o tijera. ¡Sí! 1, 2, 3, piedra, papel o tijera. 1, 2, 3, piedra, papel o tijera. 1, 2, 3, piedra, papel o tijera. ¡No! ¡Sí! No fue, bueno. Amigos, empiezo yo. Aquí está la primera pregunta. Sergio, ¿cuántos finales de la UEFA Champions League se han disputado entre equipos de la misma ciudad? 5, 4, 3... ¡Tres! ¡I'm sorry, baby! ¡Baaah! 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 ¡Qué asco! Segunda pregunta. ¿Cuántos títulos posee España? En la UEFA Champions League. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Catorce! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Dale! Aquí va la tercera pregunta. Señor Sergio, por favor, dígame, en los goleadores de los mundiales, ¿cuál ha sido el que más cantidad de goles ha obtenido? ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Arriba! Cuarta pregunta. Esta está más difícil. ¡No! ¿Desde qué año se aplica la regla del fuera de lugar? ¿Cinco? ¡1982! ¡Cuatro! ¡No! 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 Dime, por favor, ¿cuál es el equipo que más títulos de Copa Libertadores posee. Independiente. ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Voy tres preguntas bien! ¡Vamos con la sexta pregunta! ¡Vamos con la sexta pregunta! ¡Vamos! ¡Vamos con la sexta pregunta! ¡Vamos con la sexta pregunta! ¡Muy bien! Sexta pregunta. ¿Prepárado? ¡Sí! ¿Cuántas semifinales ha conseguido el Real Madrid en la Champions? 12 I'm sorry baby ¿Cuánto es? 31 Uy, un par de tantas ¿Entonces ha llegado a 31 finales? No Ha llegado como a 15, algo así Ah, sí Ay, no, no tan duro, no tan duro Masaje del huevo ¡Rompió! ¡Mira, ya tan duro! ¡Ay, no! Octava, octava He tenido cuatro mal Esta es más fácil ¿Cuántos equipos de América No han conseguido la Copa América? ¿O cuáles, mejor dicho? ¿Cuáles? No, ¿cuántos? ¿Ya los tengo? ¿Brasil? ¿Argentina? No, no, no ¿Cuántos no la han conseguido? Bueno, cinco Cuatro Tres I'm sorry baby Tres Dos A ver, Perú Perú Perú, perdón, ¿Chile? ¿Chile nunca? Chile nunca Ecuador Venezuela Perú, Ecuador, Venezuela No, casito I'm sorry baby No tan duro, no tan duro ¡Ah! ¡Rompe! ¡Ay no! ¡Ay me lo embarraste! Vamos con la... Novena Otra pregunta ¿Quién es el jugador que más goles ha obtenido en toda la historia del fútbol? Pelé No Muy bien Muy bien Muy bien, bueno Sergio, empiezas ahora Bueno Esperen, me voy a quitar las gafas Porque si fallo, se me vuelve una nada Bueno, Sergio empieza Primera pregunta ¿Quién metió el segundo gol de Uruguay en el maracanazo? ¿No sabe? ¿No sabe? Luis Suárez ¿Qué selección? La segunda ¿Qué selección acumula mayor cantidad de expulsados en los mundiales? ¿Expulsados? Expulsados Sí Está fácil Le voy a dar una pista desde América Argentina ¿Cuál es el estadio? ¿Cuál es el estadio? ¿Cuál es el estadio más grande de América? ¿De América? Contando América toda, toda América El Azteca de México Con 105 mil espectadores 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 Ah, no, ese no se vale, usted ya sabía ¿Cómo se llama la cantera del Barcelona? La Macía ¿Cuál club grande de Inglaterra jamás ha ganado la Champions? A ver, Chelsea lo ha ganado El... Cinco Cuatro Tres ¿Puede ser City o Arsenal? El Arsenal ¿Cuál es el único equipo que ha ganado el Sextete? El Barcelona Bien Bueno, vamos con la siguiente ¿Cuál es la selección que ha perdido más partidos oficiales? San Marino ¡Bien! ¡Bien! ¡Me va ganando este cabrón, este cabrón, este cabrón! ¿Cuál es la máxima cantidad de goles que se ha hecho en un partido de un mundial? ¿Un partido de un mundial? Creo sinestimal fue Hungría 12 y El Salvador 1 No 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 Me cayó el pablo Bueno, ya ya sí, ya ya sí A ver ¿Cuántos... ¿Cuál fue el jugador más viejo en jugar un partido oficial? De todos No, no, no ¿Cuántos años tenía? Creo, si no estoy mal... 49 No 71 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Bueno, cuál es el siguiente ¿Cuál ha sido el jugador que más expulsiones ha tenido? ¡Uf! A ver, jugador con más expulsiones... Luis Suárez Gerardo Bedoya ¿En serio? ¿Cuánto es tú? Hacerte 5 No, acerte 5 5, 6, 6 No, 6 y tú acertaste... 5 4 No, 5 4 ¿4? Sí Bueno, por ahora voy perdiendo, pero las que vienen son más difíciles todavía Señor Sergio, el mundial de 1900... No joda No, mejor ¿Verdad? Sí, hágale De 1954, ¿en qué país se realizó? 5 4 3 2 Brasil Brasil fue el 50 54 fue Suecia ¡Ay, cierto! Voy yo ¿En qué mundial se implementaron las tarjetas? Uy ¿En el del... 62? No ¡1970! Ufff... Sergio... Dime... ¿Cuál es la ciudad que más ha albergado finales en la Champions League? ¿Múnich? ¿No? ¿Londres? ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Au! ¡Asqueroso! ¿Cuántas selecciones participaron en el primer mundial? 12 ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Atención! Si Sergio falla esta, pierde el reto ¡Voy mal! Así que... Sergio, dime ¿Cuántos países han participado en el mundial de fútbol? ¡Uy! No tengo ni idea de cómo siento... ¿No? ¿Siento? ¡No! ¡No tengo ni idea! ¡Yo me lo he hecho solito! Bueno amigos, entonces... ¡Gana el reto! ¡Woo! Él tuvo como... ¿Ocho cuántas? ¿Ocho? Ocho Siete, siete Siete, siete Siete preguntas Eso para mí no es justo porque hizo trampa, me vio las preguntas de mi celular Yo lo vi, yo lo vi sapeándome Bueno, con eso cerramos el video Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho el video de esta semana Haré más frecuentemente videos de este tipo con retos, preguntas, etc. Ya saben, si les gustó el video no olviden dejar un lindo me gusta Y suscribirse a mi canal de YouTube que está siempre en el mismo lugar y es totalmente gratis Compártalo en sus redes sociales y con sus amigos para que todo el mundo pueda verlo Entonces amigos, esto fue todo por el video de la semana Recuerden visitar mis redes sociales y las de nuestra comunidad que dejaré al final del video Y seguirnos en cada uno de los canales, no solo a mí sino a todos los miembros Para que de esta forma podamos crecer todos juntos ¡Me despido! ¡Hola! Este es el backstage del video de la trilla de huevos Vamos a mostrarles los huevos Acá tenemos los huevos Sergio, cuéntame ¡No hay pucha! 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 Además, si les gustó mucho el video Compártanlo con sus redes sociales y en sus... Compártanlo con sus redes y en sus amigos ¡No hay pucha! ¡Ah, sí! No hay pucha bajando ¡Mero pucha! No hay pucha bajando ¡No, sí! Ai, sí, no es un introduce ¡Me pucha! ¡Gracias!